Jejeje, ahora que te olvidaron Recibido, recibido Venga, 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 tú tranquilo Que tenemos toda la mañana para esperar Ahí, ahí, ahí se ve, ahí se ve Ahí viene el cabezón Ahí se ve, ahí se ve No, no, no No, no, no Venga, espera, espera Tiene gusto, espérate Esparguito, esparguito Paz a la caña Venga, que zapada, que zapada ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Dame otra vez! ¡Dame otra vez con esta de abajo! ¡Dame la cabeza que quieras! ¡Qué bonito! ¡Ey! 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 ¡Que te quiere ir! ¡Que te quiere ir! ¡Ey! ¡Que me ha tirado! ¡Que me ha tirado! ¡Que me ha tirado el móvil! ¡Que me ha tirado el móvil! ¡Vale, abrazo! ¡Eso mismo! ¡Qué alegría!